A continuación les daremos a conocer algunos de los tips para proteger sus ojos de la pantalla del ordenador y el móvil. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. Tecnología en Sonson TV Noticias. También podemos aumentar el tamaño de la letra de lo que estés leyendo, siempre que sea posible. Pestañea. Cuando vemos una pantalla inconscientemente nos olvidamos de pestañear, lo que seca nuestros ojos. Si aún así te duelen los ojos tras una larga jornada laboral, lo mejor es que uses gotas. Ajusta el brillo. El brillo de las pantallas puede causar fatiga visual y dolores de cabeza. Para evitar este problema, lo mejor que puedes hacer es ajustar el brillo de la pantalla del ordenador o comprar un protector que ilumine la luz azul. Regla del 2020. Después de estar 20 minutos trabajando delante de una pantalla, lo mejor que puedes hacer para descansar la vista es mirar durante 20 segundos algo que esté a unos 5 o 6 metros de distancia. Así ayudarás a tus músculos oculares a hacer algo de ejercicio. Gracias por ver el video.